Música Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que le diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre, en las entrañas de una Virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio, y en retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que disponga nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de cuanto nos aleja de ti y del prójimo, para que Jesús, recién nacido, tenga en nuestros corazones su cuna y more eternamente. Amén. Oración a la Santísima Virgen Acuérdate, obviaosísima Virgen María, si jamás te ha oído decir que alguno de cuantos han acudido a tu protección, e implorado tu soporte, haya sido abandonado de ti. Animados por esa confianza a ti, acudimos, y ante agobiados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a implorar tu favor, pues eres abogada de los pecadores y auxilios de los cristianos. No deseches, oh María de Dios, nuestras humildes súplicas. Madre, descansanos el perdón de nuestros pecados. Luz y acierto para hacer una buena confesión de todos ellos. Vestúis para conservar siempre la gracia de Dios y junto a auxilio conseguir nuestra eterna salvación. Y si conviene para el bien de nuestras almas, te pedimos los siguientes favoritos. Y deseamos, Señora, que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos. Amén. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. En una colina, con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María. Reposa la noche, la Virgen María. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, ¡Vamos! 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 adorno con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuviste al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea y le goce en el cielo. Amén. Hoy, en nuestro último día de la novena, las invitamos a escuchar las palabras de nuestro amado fundador, quien enamorado de este Divino Niño nos invita también a entregarle todo nuestro corazón, como víctimas de expiación, de redención y de amor. Mis amadas hijas, os escribo la víspera de la Navidad y gustosísimo aprovecho esta ocasión para desear a todas y a cada una en particular una bendición del Niño Jesús. Navidad es precisamente fiesta de las víctimas, la más consoladora al Divino Niño. Al nacer lleno de amor por los hombres, ya no encuentra alrededor tan solo a su Santa Madre y al bondadoso San José, sino encuentra también a muchas, muchísimas almas que lo aman y lo esperan para entregarse todas a él, para seguirlo de un modo más perfecto, para llenarlo en deseos de su corazón. Si tantas gracias concedió a los pastores y a los magos, que tan solo lo adoraron y se fueron, ¿quién orará a los que siguen en el camino de la cruz? Pues bien, amadas hijas, venid, vamos todos a Jesús y al nacer en nuestros corazones, en esa hora tan memorable, entreguémosle una vez más nuestros afectos y renovemos nuestros propósitos. Cada una de nosotras veamos que más nos pide Jesús y de nuestra parte ofrezcamosle una voluntad más decidida para seguirle. Cada una de nosotras tiene algo que no agrada a Jesús. Pues no le neguemos a Jesús, este sacrificio nos pide con tanta bondad de amor que ninguna de nosotras será capaz de resistirle. Demos a Jesús este consuelo. El pequeño sacrificio que hagamos en esta ocasión será dulcificado por la bendición de Jesús. No es verdad que algo hay que ofrecer a Jesús. No es verdad que hay algo en nosotras que aún mortifica a Jesús. No olvidemos que Jesús es un esposo celosísimo que quiere a la esposa bien ataviada. Que cualquier mancha le desahidara. Pues cada una de nosotras veamos que es ese algo que hemos de ofrecer a Jesús en esta noche. Regalémonos mutuamente a las oraciones y cada una de nosotras pidamos a Jesús gracias para las otras. Allá junto a la cuna de Belén, os espero y en nombre vuestro y para vosotras ofreceré al niño Jesús el santo sacrificio. De todo corazón os bendigo, os invoco para cada una de las más selectas bendiciones del niño Jesús. No me olviden en vuestras oraciones. Vuestro afectísimo Padre Luis Mariano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas. Oh que a nivel del hombre te hayas rebajado. Oh divino niño, ven para enseñarnos. la prudencia que hace verdaderos sabios. Oh luz de los cielos, sol de eternos rayos, danos el don de entendimiento para que entre las tinieblas del mundo el esplendor tu faz veamos. Ven a nuestras almas Jesús, ven a nuestras almas, ven, ven, ven. Rey de las naciones y consejero del hombre, niño que apacientas con suave callado, Regálanos en esta Navidad el don de consejo para que orientemos al que está extraviado. Regálanos en esta Navidad el don de consejo para que orientemos al que está extraviado. Regálanos en esta Navidad el don de consejo para que orientemos al que está extraviado. Regálanos en esta Navidad el don de consejo para que orientemos al que está extraviado. Regálanos en esta Navidad el don de consejo para que orientemos al que está extraviado. Regálanos en esta Navidad el don de consejo para que orientemos al que está extraviado. Regálanos en esta Navidad el don de consejo para que orientemos al que está extraviado. Regálanos en esta Navidad el don de consejo para que orientemos al que está extraviado. Regálanos en esta Navidad el don de consejo para que orientemos al que está extraviado. Regálanos en esta Navidad el don de consejo para que orientemos al que está extraviado. Regálanos en esta Navidad el don de consejo para que orientemos al que está extraviado. Certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre y de que tú, Divino Niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad. Nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos. Nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh Divino Niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú. Y allí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.